hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablar de android 13 nos ha llegado ya la actualización de sistema en este caso en un motorola edge 30 ultra te interesa saber cómo se actualiza y en qué consiste android 13 acompañar perfecto nos ha llegado este mensaje de actualización en nuestro móvil damos actualizar y ahí inmediatamente se está descargando el paquete de actualización y se está verificando la misma posteriormente se comprueba si tenés suficiente memoria para realizar la instalación y luego comienza el proceso de descarga e instalación de la actualización podés seguir utilizando el dispositivo ya que ahora la actualización seguirá en segundo plano una vez que la barra de progreso de la descarga de la actualización llega al 100% ahora comienza la instalación en segundo plano propiamente dicha ni bien se termina de descargar e instalar te aparecerá el cartel de reinicia el dispositivo para actualizar vamos a la opción reiniciar y aquí nos aparece actualización de sistema reinícialo ahora el dispositivo tarda sólo 90 segundos en reiniciarse nueva versión y aquí tenemos la actualización esta actualización incluye android 13 las novedades podrás personalizar tus aplicaciones por color tema idioma en el reproductor multimedia verás la ilustración del álbum junto con una barra de reproducción que se mueve además podrás seleccionar qué notificaciones de la aplicación querés recibir además tendrás mejoras respecto a la seguridad de android ahora te dejo un pantallazo rápido sobre cuáles son las mejoras que tenemos en esta nueva versión de android a lo mejoras que tenemos en esta nueva versión está listo Luego de mirar cuáles son algunas de las mejoras que trae esta versión de Android, reiniciamos. Luego de reiniciar ya tenemos listo nuestra actualización, disfruta del nuevo software, por lo tanto si tenés tu Moto Edge 30 Ultra ya es hora de disfrutar de Android 13 y todos los beneficios que te mencionamos en este video. Esperamos que este video de información te sirva para poder tener actualizado tu dispositivo a la última versión de Android que nos ofrece el Moto Edge 30 Ultra. Gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención, si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.